Es una ensalada de frutas, todas las frutas están, excepto el tomate, sus amigos no lo invitan. La pera, la lima, el limón, el plátano, la fresa, el melón, es una ensalada de frutas, todas las frutas están, excepto el tomate, sus amigos no lo invitan. La naranja, las moras, la frambuesa, las uvas, el kiwi, la cereza, es una ensalada de frutas, todas las frutas están, excepto el tomate, sus amigos no lo invitan, la manzana, el coco, la mandarina, el durazno, la piña, la sandía. Es una ensalada de frutas, todas las frutas están, excepto el tomate, pero ahora él decide saltar. Fue una ensalada de frutas, el chico enojado está, porque el tomate arruinó su ensalada. Fue una ensalada de frutas, todas las frutas están, excepto el tomate arruinó su ensalada.